¿Será posible atrapar Pokémon en el bioma equivocado? La respuesta corta es sí, solo tienes que hacer que pasen un puente y listo. Y hasta se ven los datos cuando lo atrapas. Aunque estoy seguro que se ha hecho muchas veces aunque sea de forma accidental. Pero como no me gustan las cosas fáciles, quería ver si era posible lograrlo agregando un par de reglas al desafío. Desafío que terminó siendo un camino lleno de aventuras, amigos, pérdidas y... No me quiero adelantar pero parece que al final terminamos creando uno de los Pokémon más raros de todos los tiempos. Sin embargo, para que estemos en el mismo canal déjame explicarte qué son los biomas. En el DLC de Esgálata y Cúrpura, específicamente en la segunda parte, el disco índigo, agregaron un nuevo mapa localizado en la región de Yunova, en lo más profundo de la Academia Arándano, en medio del océano. No es por nada pero me preocupa un poco la seguridad de ese lugar. Pero dejando de lado la logística, este biodomo es un mapa circular dividido en cuatro secciones. El área árida, el área polar, el área costera y el área escarpada. Y cada una de ellas tiene un terreno muy diferente a las demás. Y además, claro, hace aparecer Pokémon diferentes adecuados para su zona. Y ahora que lo pienso, es prácticamente una zona Safari pero moderna. Incluso se pueden ver un montón de Pokémon de la zona Safari original inmediatamente cuando entras. Y algo muy importante es que cuando atrapas a un Pokémon tendrá una etiqueta detallando la zona de donde proviene. Y dentro de estos biomas es posible capturar a los Pokémon iniciales de todas las generaciones anteriores. Siendo un total de 24 justamente para tener 6 en cada uno. Con todo esto en mente y ya que estamos en sintonía, estas son las reglas del desafío. El Pokémon a elegir debe ser uno de los iniciales, solo porque me gustan. Debe aparecer en las orillas del biodomo. Esto para evitar capturar uno junto al puente y hacer este desafío completamente irrelevante. También tenemos que llevarlo al bioma opuesto. Y si no lo había mencionado, el inicial debe ser Shiny. Pero ¿por dónde comenzar? La primera y quizá más importante decisión que debemos tomar es qué inicial vamos a usar. Analizando bien el mapa, podemos ver que movernos en la zona escarpada sería muy difícil. Y honestamente, lo más probable es que sea imposible. Debemos considerar también que mover un Pokémon salvaje no es una tarea muy sencilla, pero ya verás cuando lleguemos a esa parte. Con eso en mente, podemos eliminar a los iniciales de la zona escarpada. Adiós Squirrel, Torwick, Trico, Tepic, Chespin y Liten. ¿Alguno de esos será tu favorito? De las 3 zonas que quedan, 2 de ellas están repletas de agua. Así que lo ideal para estas situaciones será buscar un Pokémon de ese mismo tipo, ya que son los que saben nadar. Esto nos deja de opciones a Totodile, Mudkip, Piplop, a la copia de Piplop, Poplio, ¿en serio? Y Sobol. Y de aquí tenemos que eliminar a Totodile porque su aparición masiva aparece cerca de las orillas, además que es increíblemente difícil de encontrar. Mudkip aparece en una cueva, así que quizá no sea lo más viable y Sobol, bueno... Si has jugado el DLC y te has acercado al hábitat de Sobol, quizá te llevaste un buen susto. De los 3 que quedan, el que más me gusta es Piplop. Además de que su aparición masiva en la zona polar puede aparecer justo donde lo necesitamos. El siguiente paso será buscar el Shiny Piplop, y la forma más simple será buscar una aparición masiva. Lo único que tenemos que hacer es regresar al reloj un minuto y por alguna razón el juego está programado para que si estamos físicamente cerca de donde aparece el Pokémon que buscamos, se incrementará la posibilidad de que aparezca, y esa probabilidad se incrementará aún más si tenemos un poder de encuentro del tipo del Pokémon. Así que con mi carnada puesta, comencé a viajar por el tiempo hasta que encontramos... ¿Una aparición masiva de Oshawood? Bueno, la verdad es que estuve haciendo esto por demasiado tiempo, así que esto tendrá que bastar. En teoría esto debiera ser una búsqueda Shiny bastante común, sin embargo inmediatamente encontré un problema. Y es que el espacio aquí es tan pequeño que había muy pocos Oshawoods. Además que este edificio tenía un efecto muy particular. Si me acercaba de más, podía accidentalmente hacer desaparecer al Shiny que tanto trabajo nos va a costar conseguir. Así que decidí mejor usarlo como ventaja. Y entrando y saliendo de la zona podía hacer aparecer y desaparecer Oshawoods mucho más rápido. Bueno, si no... Mmm... Los dos me gustan la verdad. ¿Ojito? ¿Este es? Si este es, no cambia nada. Pero aquí comienza el verdadero reto. Debemos llevar caminando a los Oshawoods del área polar al área árida. Y no va a ser un camino fácil, pero alguien tiene que hacerlo. Aunque espera, hacerlo caminar no es tan sencillo como parece. Ok, ok, aquí es donde empieza el verdadero reto. Que no venía preparado. Pero vamos a ver. Creo que vimos que si nos alejamos lo suficiente empieza a caminar hacia nosotros. Ya tenemos a nuestro... ¡Oh! ¡Ojito! Caminando, caminando. A ver si nos alejamos. ¿Será que venga? Si lo ataco no hace nada. Ok. ¡Tururú! Hello, Jorge. ¿Cómo estás? Hola, guavos. Ok. Adiós. Vieron lo que pasó, ¿no? Maldita sea. Que esto va a ser más difícil de lo que pensé. ¿Ojito? ¿Dónde está? Ahí está. Ok. Símbolo en la cabeza. Nos alejamos un montón. Hace rato nos siguió. Ahí está. Miren, miren, miren. Ahí viene. Ahí viene. Ven, Piplup. Ven, Piplup. Vamos, Piplup. Esto va a ser muy complicado, ¿eh? Uy, vente, Piplup. Vente, Piplup. No, ustedes no. Solo quiero a Piplup. Ustedes muéranse. A ver, déjenme ver el mapa primero porque a lo mejor ya la estoy regando. La primera parte es difícil. Tenemos que rodear por aquí y no sé si vaya a desaparecer en algún punto. Si no podemos pasar ni por aquí ni por aquí va a estar medio difícil. Después nos vamos por toda esta parte de la goza. Yo creo que la forma más fácil sería llegar aquí. Y aquí es otro problema porque podemos seguir por el agua. Sí. Podemos rodear todo esto y llegamos aquí mero y lo atrapamos en la sabana. Esto va a estar difícil, gentecita. El primer problema que tenemos es esto de aquí que muy probablemente vaya a desaparecer, pero vamos a intentarlo igual. Piplup. Ahí está. Que ya vimos cómo resetear más o menos el simbolito ese. Piplup. ¿Qué esperas? No quiero pelear contigo todavía, Piplup. A ver, ven. Pasito a pasito, pero ven. Es todo lo que te pido. Lo que te piplup. Ven acá. Ya lo teníamos. Creo que aquí está bien. Ya, ya, ya. Uy, para allá no es, menso. Uy, no, no, tú quítate. Tú muérete. Uy, eso es todo, Piplup. Es Oshagut. Es Piplup de Temu. Oh, ojo. Chíflale. Uy, ¿le puedo chiflar? ¿Cómo se chifla? No sé chiflar, gente. Aplazando el joystick de movimiento. Ok, vamos a ver. Ah, no, pero espérate. Ah, mira, sí funciona. Chiflarle funciona. Corre, corre. Uy, no, esta parte es la peligrosa, creo. Esta parte sí está muy... Oh, ¿ya vieron cómo desapareció ese oso? Ok, ok, ok. El problema sería que yo me meta a esa zona. Entonces, lo que voy a hacer... Voy a agarrar a mi Raidon. Voy a saltar aquí. Y que el Piplup me siga por el otro lado. Espero. A ver, Piplup. Ahí, mira, ahí está. ¿Será que me siga desde ahí? Voy a tener que arriesgarme. Si no, pues reseteamos, ni modo. A ver, voy a intentarlo igual. Si no, reseteamos, si no, reseteamos, ni modo. Ok. Sí se puede, parece. Nada más hay que hacer que me siga. ¿Ven? Ven. Ok, ok. Chiflazón parece que... No, no está haciendo nada. Ok, la chiflazón fue una mentira del gobierno, pero... Si nos alejamos... Ok, ya tiene su este. ¿Creen que si me quedo aquí esperándolo, tal vez? Es que me da miedo. Como no lo veo, me da miedo que desaparezca. Ajá. Ven, Piplup. ¿Cómo le hago? ¿Cómo? ¿Cómo... Ok, solo es tener paciencia. Las esquinitas me dan miedo. Vente, Piplup. Piplup de Temu. ¡No! Mientras no me haya mandado al... Uy, miren, miren, miren. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Uy, eso es todo, Piplup. Sin miedo, sin miedo. Aquí me da miedo. Aquí me da mucho miedo. Decisiones. Lo voy a intentar. Si desaparece, ni modo. Reseteamos y a ver cómo le hacemos. ¿Por qué le dices Piplup de Temu? Porque es una copia de Piplup. Ni siquiera una copia buena. Estos osos nos están haciendo la vida imposible. Vamos a ver con el Arceus. Vamos a esperarlo aquí tantito. Porque ya vieron que con paciencia sí camina. Vente, Piplup. ¿No? ¿Seguro? Esta parte... Esta esquinita me da un miedo. Como no tienen ni idea. Uy, eso es todo, Piplup. Vente para acá. Vente para acá. Tú tranqui. Aquí todo se puede. Ese de ahí no es Shiny, ¿o sí? De aquí... Ok, ya pasamos una zona de peligro feísima. Tenemos que ir hacia allá. Ok, perfecto. Guarda. Ya guardé, Guaos. Pero solamente tengo permitido guardar hasta que cambiemos de bioma. Vamos, vamos, vamos. Uy, miren, miren, miren. Ey, esto es grande, grande, grande. Piplup, Piplup. Eso. Eso, Piplup. Eso, Piplup. Corre como el viento. Por acá, por acá, por acá. Eso, amigo. Eso, amigo. Eso. Lo estamos logrando. Lo estamos logrando. Vente, Piplup. No, no, no. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No. El único problema aquí es que para resetearlo parece que tenemos que alejarnos primero. Y luego sacamos la flechita esa. Nos alejamos otra vez. Y con un poquito de paciencia empieza a correr. Eso. Ya me la sé. Ya me la sé. Ok. Ahora hay que esquivar a todos estos. Ay, ¿de aquí para dónde? ¿De aquí para dónde? Más vale que sepa nadar, ¿eh? Ah, Piplup. Confío que me está siguiendo. Oh, no. Primer problema. Segundo problemón, más bien. ¿Cómo hago que baje? Creo que tal vez acabamos de fallar el reto. Debe haber alguna forma de bajarlo. ¿Será que se caiga el agua? No. Y si peleo contra él, no cambia. Uy, miren, miren, miren. Como que quiere bajar. Como que quiere. Uy, ojito. Lo hizo. No. Lo hizo por el bien de la humanidad. ¿Vieron cómo se cayó el pobrecito? Vente, Piplup. Confío en ti. Confío en ti. Tú puedes, tú puedes. Es una caída grande, pero tú puedes. Tú puedes. Confío en vos. Piplup. Ahora la pregunta es, ¿para dónde es? Este lagacito. A ver si nos ayuda. Y el Sil acompañándolo, como debe. Como debe hacerse. Creo que vamos bien, vamos bien. Sila, a ti no te quiero. Pero si quieres acompañar al Piplup, por mí está bien. El Sil lo está acompañando, ¿eh? Ese Sil como que trae algo con nuestro Piplup. ¿Atrapa el Sil también? Depende. Depende hasta dónde nos vaya a dejar. Todo parece estar bien, bien. Uy, nada más viene el Sil. Eso, eso. Piplup. ¿Qué esperas? Ahí está. Sí, ¿no? Sil lo abandonó. Ah, no, y viene también. No, Sil es el amigo fiel. Eres mi amigo Sil. Uy, y ahora viene un Lapras también. No, ese Lapras no. No, Lapras, tú no. Ahí los está cuidando el Lapras. Qué bonito. Estamos cerca, estamos cerca. Uy, siguen, siguen, siguen. Eso es todo. Y lo bueno es que como van nadando un poquito más lento, tenemos chance. Nada más que sí me da miedo alejarme de más. Captura a los tres. No, el Lapras creo que ya nos dejó atrás. El Sil es el que viene muy loco. Uy, el Lapras ahí viene también. Olvídenlo. Ahora sí, el Lapras dijo, hasta aquí los cuido. El buen Lapras dijo, aquí me voy. Llévalo a la luna por mí. No he visto si es hembra ese Piplu. Pero si es hembra, llévalo a la luna por mí. Sil, no, Sil. ¿Qué dicen? ¿Nos regresamos por el Sil? Ok, vamos a regresarnos por el Sil. Ah, no, espera. ¿Es este el buen Sil o es aquel? Me suena que es este, ¿no? ¿Por algo se acercó? ¿Cuál es el impostor y cuál es el bueno? Es el de atrás. Ok, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Se lo merece, la verdad. Lleva un buen rato acompañándonos. Vente, Sil. Vente, Piplu. Si no, se va a venir con su escolta de Sils ahora. A ver, ahora los esperamos un poquito aquí. Los dos tienen que avanzar porque a los dos los atrapamos. Oshawood. ¡Eso, Shawood! Comenzamos la aventura de nuevo. En el capítulo. Lo anterior. ¿Y ahora? ¿Contra qué choqué? ¡Piplu! Quiso estar entre la presencia de Arceus. Es nivel 69. No. ¿Estamos yendo por el buen camino? No, saben que ese Sil ya no quiere venir. Hicimos lo que pudimos, pero lo vamos a extrañar. Pero que se pelearon en el camino, maldita sea. Parece que no hay Pokémon que nos estorben. Hay que caminarle despacito y andar checando que no se nos pierda. ¡Uh! Ya llegamos a tierra. Más o menos. Ahora la pregunta es, ¿dónde están las escaleritas? Sin miedo. Corre, 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 corre. Ya llegamos casi al otro bioma. Casi al otro bioma. No me digas que... ¿Dónde rayos están las escaleras? Déjenme checar el mapa. Por lo que veo, nos desviamos un poquito porque teníamos que abrirlo por acá. Y decidirme por aquí arriba. Tenemos que llegar aquí. Se quedó otra vez solito. Lo abandonan. ¿Qué será que les dice? Se me hace que es medio racista este Piplu. ¡Uy! ¿En qué momento evolucionó el Sil? ¡Ah, qué bonito! Lame el poder de la amistad. Lo que pasó fue que el Sil dijo, ¿saben qué? Me voy a quedar a entrenar porque no soy lo suficientemente fuerte para proteger a Piplu. Debo entrenar y volverme más fuerte. Y cuando se hizo más fuerte, fue cuando vino de regreso a por su amigo. Cuando ya estábamos cerca, en la parte más peligrosa del trayecto. ¡Ya llegamos al primer bioma casi! Viene con su escolta de Sil este amigo ahora. Un Sil chiquito, un Dewon y un Sil grandote. Esta parte va a estar complicada porque va de subida. ¡Uy! Ya vienen, ya vienen, ya vienen. ¡Eso, Piplu! Miren cómo corre, qué bonito. Y oficialmente podemos guardar la partida. Oficialmente estamos en un bioma diferente con Piplu. Vino de su hogar en las nieves de Corona a la playita. Y el Sil ya no quiso volver. Vamos a ver si podemos hacer que el Sil venga también. ¡Ay! Primera parte del objetivo completa. Ok, ¿de aquí para dónde? Creo que tendré que checar el mapa. Ok, si nos vamos todo derecho, llegamos a una playa chiquita. De la playa no creo que podamos subir. No, yo creo que la mejor opción va a ser ir hasta la playita de la esquina. Y rodear todo el mundo hasta llegar acá. ¡Uy! Sí, llegamos. La playita, cuando lleguemos a la playita todo va a estar bien. Nada más hay que esperarlo un poquito por las Silas Flies. Y de aquí, no sé. ¡Oh my frog! Creo que aquí no era la playa que buscaba. A ver, déjenme ver el mapa. Ok, sí es la playa, pero esto no es un puente que podamos pasar por debajo. Esto es un maldito muro. Lo siento mucho, amigo. Tenemos que regresar. Pienso que valdría la pena arriesgarnos para ahorrar un poquito de tiempo. Subir por aquí, en lugar de dar toda la vuelta. O podríamos ir por el puente exactamente por aquí. De hecho, el puente estaría perfecto, sí es cierto. Piplup, no es momento de dormir. Nada más que nada lento como la tostada, ¿eh? No me va a cumplir el sueño biodamericano. Así es. Se vino a cruzar el río, pero se topó con el muro. El pobre Piplup. Entonces ya no lo va a poder cruzar de frente, pero lo podemos trepar. Que llegamos al destino, perfecto. Perfect. Siguiente destino es el puente. ¿Saben qué es lo peor de todo, gente? Estoy muy triste porque acabo de darme cuenta que no grabé todo el recorrido. ¿Por qué soy así, gente? ¿Por qué soy así? A ver, ¿hacia dónde está el puente? Igual voy a ver si lo puedo descargar de TikTok. Se va a ver feo la primera parte porque lo voy a descargar de TikTok, pero ni modo. Ojito, ¿se quedó atorado? ¿Piplup? Ah, me había asustado, me había asustado, me había asustado. Cruzando el puente ya prácticamente estamos del otro lado, ¿eh? Creo que es momento de poner la canción de caminar en repeat. Va a llegar solo sin compañía, pero va a llegar. Mírenlo cruzando el puente, ¿eh? Aquí sería todo hacia el sur. Estamos muy cerca de la sabana, ya la puedo ver. Ojito, ¿piplup? 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 No. No, 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 no. ¿Piplup? Ah, te gusta jugar juegos. Te gusta jugar juegos, ¿piplup? Uy, ya estamos en la playita y las escaleritas, ¿dónde están? Estoy usando como medición al cangrejo ese feo. Estamos cerquita. Estamos cerquita de la meta, gente. Ven cómo corres, bonito. Escaleras, escaleras. Ok, nice. Al final sí llego con un confi, como en Pokémon Unite. Y oficialmente llegamos al área árida desde los confines del mundo. Un piplup shiny ha llegado al área árida. Está de tour por el área árida. Viendo Pokémon que nunca había visto, como ese Taurus que casi le da una cornada. Y vamos a entrar en batalla con él. ¡Piplup! ¿Hidrobomba? Y... ¡Yay! Ah, le puse hoy plup. Naturaleza agitada. Origen. Origen de un Oshawout. Área árida. ¿Dónde van a ver esto? Nunca en la vida. Nadie tiene este Pokémon. Vamos, piplup. Explora tu nuevo hogar. Ti, 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 ti. Y si lo evolucionas a que sea el de Hisui. Uy, mira, esa sería una buena idea, ¿eh? Pasando desde el hielo a la sabana y de la sabana al mismísimo pasado. Estaría cool, estaría cool. Piplup. Miren los Magikars. Los que hemos visto hasta ahorita. Aquí está. Piplup. Hola, Pliplup. ¿Vienes desde el futuro, amigo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien. Yo también me siento bien. Y ahorita. No, no quiero pelear contra Zeus ahorita. Lo logró. Literal, vienes del futuro. Es una paradoja, hermano. Tú no deberías existir. El buen Ampoleon. Lo voy a mandar a Escarlata. Ya, para que termine entre dimensiones a ese pobre hoy, Pliplup. Este, amiguitos. Estoy seguro que es un Pokémon único. Aquí es la zona de la muerte donde el juego se traba apenas te acercas. A ver. Uh, tuvimos suerte. Oigan, veo esto muy fluido. Ahí está. Justo como les dije.